Hola buenas soy Mohamed de Tecnófico BB, hoy vamos a ver cómo montar un circuito con arduino con dos pulsadores y un diodo, cuando pulsas un botón se enciende el diodo y cuando pulsas otro que se apaga, aquí tenemos el circuito montado ya, cuando pulsas este botón como se puede ver que se enciende la luz el diodo y cuando pulsas este se apaga y eso lo hemos hecho mediante este código que es el que se repite de una vez, el pin mode que es el pin que vamos a utilizar el 3, el 3 es de salida que va al primer pulsador, entonces le ponemos input que es el pin de entrada, es cuando recibimos la corriente de este pin, dependiendo del corriente cuando llegue o no, hace una función que denominamos después, el pin 6 es el otro pin que es este pulsador, el que utilizamos para apagar la led y este el que utilizamos para encender el led y el pin mod 2 que es el led y lo vamos a asignar el output que significa cuando que no esté corriente de salida no, por ejemplo el 3 cuando mediante pulsación o pulsando 1, aquí en el código lee que cuando pulsa 1 que el voltaje de aquí se suma, entonces desde el pin 2 al led me sube la tensión y hay corriente, el pin 8 loop significa una cosa que se repita infinitamente, en digital grid 3 que significa leer digitalmente en el pin número 3, igual igual hay, quiere decir que si el voltaje es alto o sea que si pulsamos el botón digital grid 3 que asigna el 2 high, que cuando si en el pin 3 hay una subida de tensión o ahí se completa el circuito en el pin digital número 2, la corriente suba, hasta que esa es la primera, esa es la parte del primer pulsador, que sería este, el de subida de tensión y el siguiente, el digital grid 6, que eso es lo que hará el led el punto número 6, si cuando pulsando cuando se completa el circuito dice if value, val que significa value que significa valor, es igual a high, high significa alto, digital right 2 sería low, o sea si el pin digital se completa el circuito, o sea que al completar el circuito hay una subida de tensión, cuando pasa la corriente, en el pin digital número 2, bajará la corriente, low significa bajo, lo que significa que no pasa la corriente y la tensión bajará, esa es otra palabra, cuando pulsas el botón se enciende el led y cuando pulsas el otro botón que se apaga, bueno eso es todo por hoy, gracias por ver, dale like, suscríbete y comparte, adiós muy bien